El próximo 10 de julio, la Universidad de Cuenca llevará a cabo las elecciones a dignidades estudiantiles como la Federación de Estudiantes FEWE, la Liga Universitaria y la Asociación Femenina Universitaria. Pablo Briones, presidente del Tribunal, explica cómo se ha desarrollado el proceso. Pasó ya la validación de las candidaturas para la FEWE, Aofi y Ligas Generales, y hasta el momento hay dos candidaturas inscritas y legalizadas que son las que estarían participando dentro del proceso. El primer movimiento inscrito fue el Frente Democrático Universitario en alianza con Unidad Independiente y el segundo movimiento inscrito fue Utopía. Se busca garantizar, por sobre todo, que las distintas listas que están participando en el proceso respeten mutuamente sus esfuerzos. Marina Ambrosi y Juan Salgado, candidatos a la presidencia de FEWE por el FDU Alianza Independiente y el movimiento Utopía respectivamente, hablan sobre el espíritu de su plan de trabajo. Hablar del tema de la acreditación, esa será nuestra prioridad este año. De igual manera la coordinación con las escuelas, con el co-gobierno. También en AFU tenemos varias propuestas en torno a talleres de salud sexual y reproductiva, jornadas de prevención de cáncer de mama, de útero. También entender que el problema de género no es solo nuestro como mujeres, sino de toda la comunidad universitaria. El espíritu del plan de trabajo está dividido en ejes, más que en gremios, porque consideramos que es importante no dividirlo solo por FEWE, AFU y Liga, sino considerar también el nivel académico, investigativo, social, cultural, deportivo, de género, política y activismo. ¿Qué les diferencia de su movimiento respecto a su opositor electoral? Tal vez no hay una diferencia, pero una característica propia y auténtica de Utopía es esa, la no injerencia de partidos políticos, la no dependencia de nosotros a una agenda externa de la universidad. Dentro de Liga tenemos los campeonatos interuniversidades que logramos consolidar este año. Hay que darle continuidad a este campeonato. El Interfacultades, la semana del estudiante que este año logramos recuperar. Daniela León, El Informativo.